Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida si lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos, pues realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Estos decretos son los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, pues comenzamos tu lectura con tres cartas y vamos a ver qué acontecimientos son los que están por llegar. Tenemos la carta del mago, la luna y el caballero de oros. Tú estás haciendo como muchas acciones, estás haciendo como algunas cosas, quieres hacer muchos cambios en tu vida. Te has propuesto, pues bueno, puedes conseguir de alguna forma esos sueños que tienes o esas metas que tienes. Y aquí nos aparece como que en este proceso de tus cambios, porque vas a tener como muchos cambios internos, como cambios interiores que se están produciendo, algunos y también vais a tener como una evolución espiritual muy importante. En estos cambios, digamos que van a surgir como temor, como falta de acción, como falta de información. Va a haber como momentos que tú vas a temer a la hora de dar algunos pasos, a la hora de emprender algo, a la hora de hacer alguna cosa. Tú vas a ser como muy cauteloso en tus movimientos y eso te va a favorecer. Puede que muchos estéis detrás de hacer una inversión importante de dinero. Puede que estéis para abrir un negocio o tenéis la idea de montar un negocio, emprender algo y te van a surgir los temores, te van a surgir los miedos, las dudas, me equivocaré, no me equivocaré, lo haré bien. En fin, ese diálogo interno que nunca falta. Esos temores lo único que te pueden es paralizar y que el proceso sea mucho más lento, que el proceso no vaya tan rápido como debería de ir. Pero está bien, está bien también, digamos, analizar sin pasarse, analizar las cosas, o sea, tener un poquito los pies en la tierra y actuar con sentido común para, digamos, que las cosas salgan bien. Las cosas van a salir bien porque vas a ver resultados económicos buenos, pero va a ser a largo plazo porque no vas a ir tan deprisa, porque los miedos, las dudas, los temores, la falta de información te va a ir, va a hacer que vayas dando pasos como muy despacito, como lentos, pero bueno, los pasos que vas a ir dando van a ser seguros, que eso de alguna forma también está bien, también está bien, pero el éxito, digamos, que la consecución de tu objetivo se va a dar, pero a largo plazo, a largo plazo. Bueno, vamos a continuar con las siguientes tres cartas. Vamos a ver qué es lo que viene. Una sota de copas, un diablo y un siete de espadas. Vamos a ver. Tú tienes iniciativas, tú tienes cosas que tienes en tu pensamiento a hacer, sobre todo en el tema sentimental. En el tema sentimental tú te estás pensando dar un paso hacia una persona, hacia alguien que te gusta, hacia alguien que tú tienes sentimientos, pero también tienes dudas de que esa persona sienta lo mismo que tú, por esa persona te gusta, tienes ahí una emoción hacia esa persona, cierta atracción, pero tienes tus miedos, tienes tus dudas de que esa persona te pueda rechazar, de esa persona no te quiera aceptar o que esa persona no sienta, no tenga los mismos sentimientos que tú. Y en realidad así es, así es. Esa persona esconde muchas cosas que tú no vas a saber, que no te vas a enterar, porque esa persona de alguna forma te va a dar la espalda, no te va a actuar a la cara o no te va a decir que no, sino que bueno, te irá así como esquivando o dándote largas, o no atendiéndote los mensajes, o no contestándote a los mensajes, porque esa persona pues no tiene ningún interés en iniciar una relación contigo. Va a actuar un poco a su aire, a su manera, y sobre todo que tú vas a sentir que esa persona te da un poco la espalda, que no te sigue contestando con rapidez los mensajes, no hay interés, te vas a dar cuenta rápido que no hay interés. Esa persona pues tiene otros intereses, esa persona, bueno, tiene ataduras también, tiene ataduras, y tampoco le sería fácil romper con esas ataduras que tiene, porque también tiene ataduras sentimentales, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Continuamos con tres cartas más, ¿qué es lo que viene? Tenemos dos de oros, la rueda de la fortuna y la sota de oros. Equilibrio. Entramos en equilibrio en el tema económico, importantísimo. Bastante equilibrio, las cosas se van a asentar, las cosas, digamos, que se van a volver más palpables, se van a hacer una realidad, el tema económico. Entras en ese balance tan esperado de equilibrio. Con esta rueda de la fortuna también nos está diciendo que podemos tener altos y bajos económicos, por eso es necesario que entremos en balance, que entremos en equilibrio con lo que recibimos y con lo que gastamos. Aquí nos está hablando de eso, que tengamos, bueno, pues, sentido común, ¿no? De lo que entra y lo que sale, porque de alguna forma podemos tener momentos de estar arriba, de estar abajo, esto puede estar un poco oscilando, pero sí que entramos en esta fase de tener equilibrios, de tener ingresos, de tener dinero, de disfrutar de esa entrada de dinero, ¿vale? pero con equilibrio, ¿eh? Que no perdamos el equilibrio viendo venir dinero y gastemos el dinero y un poco sin control, nos dicen que el balance es importante, sobre todo, si estamos teniendo ingresos abundantes, que hagamos ahorros, que nos preocupemos por ahorrar y tener siempre un dinero por si ese movimiento de subir y bajar, si tenemos esa racha que viene de menos ingresos, pues siempre estemos cubiertos con esos ahorros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar, tres cartas, cinco de espadas, ocho de oros y tenemos el carro, cinco de espadas nos está diciendo que andemos con cuidado porque en nuestro trabajo podemos tener alguna persona que nos dé las vueltas, sobre todo, que o hable a espaldas nuestras o haga algún movimiento que nos pueda perjudicar, siempre, siempre por envidia, porque esa persona quiere conseguir lo que tú llevas tanto tiempo con esfuerzo, con trabajo, consiguiendo, también puede que te venga una persona a pedirte dinero que no te va a devolver, por lo tanto, cuida bien tu dinero, cómo sale tu dinero, a quién dejas tu dinero, a quién prestas tu dinero, a quién ayudas, cuidado con eso también, ¿eh? porque hay alguien que te va a pedir dinero, también hay alguien que te va a dar las vueltas en el sentido de o de desprestigiarte o hablar mal de ti o algo para que tú quedes un poco mal parado en tu puesto de trabajo, o que no te vea la gente con buenos ojos porque esta persona va a hablar lo que no debe de hablar pero siempre como todos sabéis siempre lo que mueve a las personas hacer este tipo de actos es siempre la envidia pero tú mantente firme mantente en tu sitio mantente a lo tuyo y y tu esfuerzo será recompensado sobre todo tu esfuerzo laboral tu esfuerzo de trabajo y tu honestidad va a ser digamos recompensada entramos en movimiento entramos en acción entramos a conseguir éxitos entramos a conseguir muchas cosas porque todo está en movimiento y también para muchos es época de viajes de hacer viajes o porque tú decides viajar o porque en la empresa donde estás trabajando pues tienes que hacer viajes tienes que viajar pero un poco estos viajes te van a reportar también satisfacciones mira lo que te digo el tema viajes en el trabajo te va a reportar satisfacción ya no digamos si es un viaje que tú has elegido por placer por capricho te va a reportar también mucha satisfacción y mucha alegría de alguna forma muchos vais a coger ahora las riendas de vuestro andar de vuestro camino de vuestro futuro tenéis en vuestras manos las riendas de lo que queréis conseguir y vais a por ello vais a por todas continuamos bueno ahora os voy a hacer una lectura un poquito diferente un poquito especial también esta lectura es para ti en conjunto porque voy a hacerlo a los dos en conjunto con tu persona de interés vamos a ver que nos están diciendo las cartas sobre ti y sobre tu persona de interés vamos a hacerlo en conjunto saco una carta para ti esta carta es la muerte pero es la resurrección y la carta de tu persona de interés es un 6 de espadas tú eres esta carta la de la muerte y tu persona de interés es un 6 de espadas te saco a ti dos cartas más y te saco a tu persona de interés otras dos cartas tú tienes unas de bastos y tienes un 6 de bastos tu persona de interés tiene la carta del papa y la sota de oros vamos a ver a ti te están hablando de que tienes un renacer tienes un resurgir tienes un montón un montón de cosas buenas que te llegan en el terreno laboral nos están hablando de que te llega una propuesta te llegan éxitos te llega un montón de cosas buenas en el terreno laboral aquí esto se ha enfocado o que tú estás muy enfocado muy enfocada en tu en tu proyección profesional y en el terreno laboral te trae mucho éxito consigues muchas cosas vas a conseguir lo que sueñas vas a conseguir lo que quieres tu persona especial o tu persona de interés aquí nos está hablando que esta persona es como que va a iniciar un viaje esta persona es como que viene a buscarte viene hacia ti y viene con posiblemente esta persona tuya de interés venga con con una propuesta de una relación sentimental esta persona es como que también está un poco juntando el dinero para hacer ese viaje para hacerte a ti una propuesta de una relación formal sentimental eso es un poco lo que nos está diciendo las cartas sobre tu persona de interés y sobre ti aquí a ti no te sale nada en el tema emociones en el tema sentimientos y aquí tu persona de interés tampoco me ha salido el tema sentimientos el tema emociones el tema amor que es lo que a mí me interesa es lo que a mí me importa a ninguno de los dos os ha salido el tema amor puede que os estáis moviendo por otros intereses o por otro tipo de cosas porque en realidad no me ha salido el tema amor estoy intrigada estoy intrigada con esto y voy a sacaros no lo hago porque no lo hago porque con estas tres cartas para cada uno es lo que hago siempre en la lectura pero voy a sacar una carta más por clarificar porque me he quedado con la duda que por qué a ti no te sale el tema emocionar el tema amor y a tu persona de interés tampoco una carta para ti la fuerza otra carta persona de tu interés un cinco de espadas pues nada no no ha salido tú tienes mucha energía ahora tienes una renovación importante tienes bueno pues una energía muy positiva un nivel de vibración muy alto y con la consecución de muchos objetivos en tu vida y los consigues pero no ha salido la carta del amor y en tu persona especial tu persona de interés tampoco este cinco de espadas es como que esta persona actúa con doble intención con doble intención así que no hemos podido aclarar pero cada uno sabréis vosotros cada uno sabréis lo que os mueve pero aquí no y a mí como lo que me mueve es el amor para todo me ha estrellado mucho que no haya salido pero no ha salido cada uno sabréis que es lo que os mueve no en a ti con tu persona de interés de acuerdo bueno pues hasta aquí esta ha sido tu lectura espero que alguna de tus preguntas hayan quedado respondidas y también recordaros que estoy regalando una lectura personalizada conmigo una vez a la semana y para participar solo tienes que estar suscrito al canal tienes que darme un like en este vídeo y también tienes que dejarme un comentario y ya estarías participando bendiciones y te dejo toda mi paz gracias ¡Gracias!